¿Cómo hago para matar las deudas eficientemente? Porque endeudarse es muy fácil, pero pagar las deudas a veces se siente como imposible, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? ¿O te has sentido abrumado o abrumada por las deudas? Si es así, tienes que ver este video. Mi nombre es Claudia Uribe, soy experta en planeación financiera y le ayudo a las personas a construir su plan financiero de inversiones y les enseño cómo hacer que el dinero trabaje para ellas. Y quiero mostrarte qué puedes hacer para que las deudas no se conviertan en un karma. Lo primero que debes hacer es evaluar tu situación financiera deudísticamente hablando. Haz una lista de todas tus deudas con tasas de interés, el plazo al que tienes cada una de las deudas y el valor de la cuota. Este análisis te dará una visión clara de tus deudas totales y un panorama que te permitirá priorizar de manera más clara tu situación. Ahora, con eso no es suficiente. Ya sabes cuáles son tus deudas, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo hago para pagarlas realmente? Pues hay que coger lápiz y papel, un Excel o una servilleta, lo que quieras, pero con la información en algún lugar en donde lo puedas ver y hacerle seguimiento. Y entonces, sincerémonos con tu presupuesto. Y te advierto, es un ejercicio doloroso en la mayoría de los casos. Vas a poner tus ingresos y tus gastos mensuales. Que sea realista, por favor, porque siempre pasa que cuando uno hace estos ejercicios, le sobra dinero y uno se pregunta, ¿pero por qué si nunca me alcanza? Pues, ¿cómo te va a alcanzar si dices que te vas a gastar 100 mil pesos en la salida del fin de semana y te resultas gastando 300 mil? Tienes que identificar en qué se te está yendo el dinero. Y en muchas ocasiones es porque no hacemos bien el presupuesto. Y por eso es importante que seas muy detallista con cada uno de los gastos que tienes realmente. Para reducirlos o por lo menos controlarlos. Con esto vas a poder liberar un poco de dinero para abonar a tus deudas. Un buen presupuesto va a ser tu guía para evitar acumular más deudas. Revisa si tienes oportunidad de mejorar las condiciones de tus créditos, como la tasa de interés y el plazo. Consolidar las deudas es una opción. Es decir, recoger todas tus deudas en un solo crédito con una tasa de interés más baja, idealmente por supuesto. En ocasiones es necesario extender el tiempo de ese crédito para liberar dinero mensual. Solo si es necesario, hazlo. El tema de aplazar el tiempo con el fin de usar el dinero que vas a liberar para hacer abonos a capital. Pero por favor no vayas a terminar gastándote el dinero que liberaste en otras cosas que no tienen que ver con las deudas. Ahora, si no es el caso o no te da la capacidad de endeudamiento en los bancos para consolidar tus deudas con otro préstamo, puedes ver la opción de arreglar directamente con el banco con el que tienes las deudas para que mejoren las condiciones. O la otra es pedirle a otra entidad que te compre directamente una de las deudas, con el fin de liberar siquiera un poquito de tu flujo mensual. Y bueno, supongamos que no te sirve ninguna de las opciones anteriores. Pues entonces hay que priorizar las deudas usando un método que se llama bola de nieve. Eso sí, requiere de mucho compromiso. Lo que busca esta metodología es usar el flujo de dinero que liberaste para abonar al préstamo más pequeño que tengas antes de abordar el más grande. Obviamente, sin dejar de pagar la cuota mínima del resto de las deudas cada mes. Una vez que hayas pagado esa deuda, vas a liberar el dinero que usabas para esa cuota. Así que podrás destinarlo para adicionar a la cuota de la siguiente deuda. Como una bola de nieve, ¿captas? Cada deuda que termines va a liberar flujo de dinero y con esto vas a terminar de pagar más rápido. Recuerda que para ver más contenido, para tener tus finanzas sanas, puedes buscarme en redes sociales como arroba soy Claudia Uribe. Y comparte este contenido porque compartir este conocimiento es ayudar a los demás a tomar decisiones financieras más inteligentes.